Se lo ha pedido ya la oposición en reiteradas ocasiones. Convocar elecciones generales. Pero de momento nadie se mueve de esta foto. Solo se irá el ministro de Trabajo tras la huelga general. ¿Hará más cambios a corto plazo el presidente? En estos momentos en la cabeza de Zapatero no está en absoluto cambiar al gobierno. ¿Por qué? Pues porque esto daría posibilidades a las distintas fuerzas que hay en Pugna ahora dentro del Partido Socialista y dentro del gobierno a querer colocar a sus hombres. Zapatero no mueve sus fichas pero los rumores acosan a su equipo. El último situaba a las ministras Corredor y Garmendia fuera del Ejecutivo. El gobierno no está en su mejor situación y hay varios ministros o ministras que probablemente estarían en disposición de irse. Ministra Garmendia, una persona que no es afiliada y que probablemente ha visto lo duro que es. Unos que pueden abandonar su cartera y otros que acumulan funciones. El ministro de Fomento anunciaba en agosto una posible subida de impuestos mientras Rubalcaba acaba de ser designado para negociar con el PNV su apoyo a los presupuestos. El Zapatero les está invistiendo de un poder que les equipara a vicepresidentes de gobierno. Lo que también ha desatado las cábalas sobre la propia permanencia de De la Vega y otro nombre en la palestra, Trinidad Jiménez. ¿Qué puede ocurrir con su puesto en el gobierno? Ella misma lo ha dicho. Si la ministra de Sanidad ganara las primarias no dejaría el ministerio hasta el mes de enero. Una persona que quiere ganar la Comunidad de Madrid le va a dedicar muchísimas horas. No puede estar a la vez en el ministerio. Esto no es serio. En el limbo también la idoneidad de la figura y la cartera de la ministra de Igualdad. Otra polémica sobre un plantel que para la oposición ya está caduco.